Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez y vamos a hablar hoy acerca de las normas de urbanidad y buenas maneras, porque parece ser que se están perdiendo. Miren, este empoderamiento de las mujeres, que es un empoderamiento natural, lógico, y muy bien ganado y muy bien merecido, es algo que a muchos hombres tiene enojados. Y al tenerlos enojados, tratan de hacer que disminuya ese empoderamiento, dejando a un lado las normas de urbanidad y de buenas maneras. Pero las chicas también contribuyen a esto. Miren, imagínense ustedes este escenario. Una pareja, él y ella, van en el auto, llegan a su lugar de destino, él se baja rápidamente, le abre la puerta a ella y le da la mano para ayudarla a bajar del coche. Y ella le dice, no seas cusi, es ridículo, si ya pasó de moda. Eso está ocurriendo. Pero también imagina usted este mismo escenario. Una pareja, llega a su lugar de su destino, él se baja y le dice a ella, ahí me alcanza, sí, ahí te bajas y me alcanza, yo te espero allá adentro. En ambos casos, estamos evidenciando lo que dijimos al principio. Primero, que ellas, por su parte, en su empoderamiento, están tratando de hacer ver cursis o pasadas de moda a las normas de urbanidad y buena educación. Y en el segundo caso, él está haciendo un desprecio absoluto de las normas, porque en el caso le hace a la chica la deja sola. Ahora, ¿qué va a pasar si de veras decidimos enterrar, desterrar o hacer desaparecer las normas de humanidad y buenas maneras? Vamos a volver a la edad de piedra, vamos a volver a la edad de las cavernas, donde la ley del más fuerte era la que imperaba. Y entonces el más fuerte de la tribu te quitaba la comida a pedradas, te quitaba a la mujer a pedradas, es más, tomaba a la mujer que quería para su satisfacción y ni permiso pedía. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que las normas de urbanidad y buena educación prevalezcan. No vale la pena enterrarlas. Aunque nos parezcan cursis, aunque nos parezcan pasadas de moda, aunque estemos enojados con las mujeres porque se han empoderado, las normas de urbanidad deben ser parte de la esencia de alguien que es un estilo catá, o de alguien que es una persona educada. Y cuidado, si cada vez hay menos personas educadas, nosotros tenemos que hacer lo posible porque la educación se difunda de otra manera más amplia para que seamos más educados y podamos convivir mejor. La educación y la urbanidad es parte de la civilización y ambas cosas fueron hechas para poder vivir en armonía dentro de una sociedad. Amigos, eso es todo por hoy, es todo lo que tengo que decirles acerca de la humanidad de buenas maneras en la era moderna y otro día hablaremos más a fondo acerca de este tema. Por lo pronto, les agradezco su atención y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal, tocar la campanita para saber que hay otro video en el aire y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!